¡Suscríbete al canal! Que menudo viaje se habrán pegado para hacerlo Es que empiezas sin héroes Tienes que ir Estoy mirando en AFK Guide, lo tienes que mirar Y tienes que ir Consiguiendo héroes, salvajes y tal Pero solo las facciones, las cuatro Salvajes, maules Grapebones, que son los zombies Y ya está, los dimensionales, hipogeos Y celestiales, no se pueden usar O sea, no podemos tener a nuestro chetado Ains Y entonces Dice aquí que los salvajes son La primera facción que desbloqueas ¿Vale? Y que bueno Que está bien, si no tienes salvajes Pues solo tienes muy flojos que los pidas amigos ¿Vale? Bueno, y después De desbloquear todos los héroes Pues puedes acabar con el Acabar con el boss final Bueno, vale, dice que los campamentos Son fáciles, pues venga, vamos a seguir Esto, a ver, vamos a juego Rhapsody a los errantes Vamos a ver Este viaje Que nos dan, pues Cositas Bueno, tampoco dan mucho Pero bueno, todo suma Las diez tarjetas Dos primeras estrellas Si lo cambiáis por Dinero del juego Son mucho dinero A ver Bueno Empezamos aquí ¿Vale? Siempre el El ángelo este Tocando los huevos Que pesado eres Vale, entonces Empezamos aquí ¿Vale? Hay palanquitas Hay cositas aquí Apretar y tal Y como es un maldito lío Pues Vamos a ver Vamos a seguir La guía Este sería el campamento final ¿Vale? Enemigo de jefes Yo creo Sí, porque el cofre Solo hay un cofre Vale, entonces ¿Qué coño hay que hacer aquí? Darle la palanca Venga Pues vamos a jalar la palanca Jalemos la palanca Vale, jalamos la palanca Hemos bajado esto Y ahora tenemos que Apretar aquí encima Oye, ¿por qué te lo estuviste ahí? Porque no tengo héroes Voy sin nada Dame algo Mira, no tenemos héroes Tenemos que llegar hasta ahí Pues vamos Y ahora pues se desbloquea aquí algo ¿Vale? Y nada Y entonces ahora Pues deberíamos ir aquí Apretar esto con este orden ¿Vale? Y como veis Se está abriendo un caminito Que nos llevará A reclutar a alguien Supongo Y espero Ahora vamos a jalar la palanca Que se fuman, ¿eh? Para hacer este tipo de aventuras Tan divertidas Vámonos aquí Evidentemente no podemos atacar Porque no tenemos Nadie No tenemos nadie Con quien jugar No tenemos héroes, ¿no? A ver No No tenemos ningún héroe Vale Ahora tenemos que ir aquí Ya tenemos el pasillito Y eso sí Primer cofre conseguido Ala Treinta piedrecitas de estas Vale Y ahora pues vamos a reclutar Vamos a visitar el barrio tranquilo Residencial este Vamos a ver Uy Míralo Tito Lord-san Es un buen cantante, ¿no? Vamos, va Orihudo Vale Vamos allá ¿Y aquí qué? Dejar ¿Y tenemos héroes? Vale Se nos desbloquean Los salvajes ¿Vale? Venga Perfecto Vale Vale Entonces Ahora nos vamos A ver Hostia Es que esto es muy pequeñito, ¿eh? Tenemos que irnos por aquí Y nos encontramos Pues a Los primeros enemigos Pues Eh Que tenemos Chetados a estos bichos, ¿eh? Estamos muy OP Y te vamos a destrozar Ostras Pues los hemos machacado, ¿no? Vale Vale Ahora Que hay aquí un campamento Que ahora ya podemos empezar a hacer limpieza, ¿verdad? A ver Sí Aquí nos darán Artefacto Hay reliquia Pero Así Pero qué mierda De reliquias, ¿no? Bueno, vamos a coger esto Y conseguimos aquí esto Vale Y aquí está el trenecito este Las vías del tren Vale Reventamos ese cañón Que pesados Callaros ya Por el amor de Dios Vamos a disparar Fire Ala A tomar viento el barril Y ahora supongo que lo tenemos que mover aquí Y dar fuego a aquí A este O sea Que esta torre también tenga fuego Vale Aquí no podemos pasar Así Vamos a cargarnos a este Yo creo que nos hemos dejado algo, ¿no? Al inicio Algún campamento O alguna cosa Pero bueno Como tenemos que volver ¿No? Para el boss final Vamos a coger fragmentos Que no me olvide Que he cogido uno de esos fragmentos Que si no después, ¿sabes? No lo cojo y Tenemos que pasar el fuego allí Fuego ¿Veis? Me he dejado ahí He visto un Aquí nos hemos dejado cositas Vale Ahora lo movemos para allí Bien A ver que hay por aquí Vale, campamentos Venga Estos vamos a destrozarlos Dicen que los campamentos No son muy difíciles Por lo tanto Ya vemos que vamos bien Vamos sobrados Nuestros salvajes son la hostia Ahora recogeremos La otra facción Vale Ahora Mira El barrilito A tomar viento Aquí debería poder coger esto ¿No? Sí Venga Vamos a visitar este barrio residencial tranquilo Mira Aquí está la amiga Whitney Con su nueva skin Brutal Brutal Y nos dice donde hay otro campamento Para reclutar en este caso orcos Está guapo esto Con la tontería está guapo Vale Pues vamos por abajo No me he dejado nada por ahí para atacar Venga orcos Vais a sufrir Entre terribles sufrimientos Es como un mix De otros viajes De otros viajes Porque veis Hay varias zonas Salvajes Portadores Aquí hay rayos láser En el otro había trencitos y barriles Bueno Vamos a ver Que nos encontramos A ver Vale Entonces Uy Poder pasar por aquí ¿No? Y ahora ¿A por dónde voy? Si usamos esto ¿Qué pasa? Me quemo Vale O sea Ese No podía pasar por ahí ¿No? Pero este Claro Si uso esto No me sirve de nada Ah vale Porque puedo pasar por detrás Eh amigo Que no se veía Hay que desbloquear el mapa Hay que desbloquear el mapa A ver Vamos a coger esquivar Y ahora sí que Esto lo haríamos ¿No? Para poder pasar por ahí Bueno Mejor 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 No toco nada Bueno Vale Entonces ¿Esto qué es? Nada Cogemos esto Ah vale Vale Ahora la palanca Lo que harás Es subirlo ¿No? Vale Tocamos la palanca Jalar la palanca Entonces aquí Podremos pasar Vale Y ahora nos vamos a derrotar Esto de aquí Amigo Todo tiene truco No me están dando más De esos de fragmentos Bueno Vamos a coger este Y ahora Vale Ahora Yo supongo que sí Ah vale 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 Tocamos la palanca por aquí Perfecto Porque si tuviéramos que volver para atrás Mal asunto Míralos Me hacen resquebajarme la cabeza Y ahora podemos conseguir aquí Otros Los orcos ¿Vale? Desbloquear los orcos que tenemos en nuestra box Mira ahí está Skriath Que guapo que está esa skin Por el amor de Dios La quiero ya Vamos a coger este Vamos a coger esto Vamos a coger aquí Supongo que será una de estos de torturadores Vale Hay una Hay una reliquia por facción Está guapo Vamos allá No sé si estoy haciendo algo mal o no A lo mejor tengo que volver Espero que no Entramos en la zona de los zombies ¿Vale? O sea Una zona muy complicada Hay vampiros Hay Vamos No muertos por todas partes Sí Es el portal típico Vamos a atacar esto Oye ¿Qué pasa con los escudos? ¿Habéis visto? Madre mía Bueno Vamos a poner esto No sé si se va a tener que necesitar la facción O cómo será la última batalla No tengo ni idea Vale Hemos jalado la palanca Ahora Si disparamos aquí ¿A dónde va esto? Había un portal allí Ahora movemos este portal A ver Y disparamos aquí Vale Barrilito fuera Y volvemos a disparar Para que se prenda el otro sitio El otro cañón De este apestoso verde Vamos a mover esto aquí Vale Y aquí dispararemos Vamos antes a coger A matar el campamento este Sí Los campamentos Ya os digo Al menos son facilillos La verdad Facilillos Por cierto Acordaros que tenemos Discord ¿Vale? En la descripción Está puesto La invitación ¿Vale? Ahora yo supongo Que tenemos que coger esto Y darle allí Está puesta la invitación ¿Vale? Pues porque allí Pues no deja de ser Otra red social En la que Ahora tengo Tengo que mejorarlo ¿Vale? O sea Mejorarlo bastante Y quieras o no Pues allí Vosotros os podéis También comunicar Entre vosotros Y todas estas cosas ¿Vale? Que siempre va bien También tengo pensado Pues Poner los vídeos También ¿Vale? Los vídeos que vamos subiendo Al canal Pues que salgan allí También Y cuando juguemos juntos Pues también Poder hablar directamente Por el chat De voz Del Discord ¿Vale? Que ya sabéis Que hacemos algunas partiditas Pues estilo Monkaz ¡Uh! Se me ha muerto Lord Sun Estilo Monkaz Y esas cosas Me gustaría potenciarlo Un poquito Me falta tiempo ¿Vale? Me falta tiempo Eh Sal Pero me gustaría Con el tiempo Pues jugar a juegos De estos casual guapos ¿Sabes? Y reírnos Pegarnos En las risas Entre todos Que ya habéis jugado Algunos de vosotros Ya habéis estado Conmigo jugando Vale Entonces A ver Esto 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 de aquí Parlito No me gusta nada ¿Eh? ¿Cómo mato yo esto? Que lío A lo mejor No hace falta Matarlo No sé Vamos a mover Esta palanca Vale Hemos bajado Intercambio de palancas Y ahora se ha subido Esto Ah Y este Este se ha subido También Vale Pero Si yo disparo A este 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 me va a disparar No ¿Dónde va a disparar Este? No sé Si lo he hecho bien Chicos Ahora lo probaremos Esperemos que los errores No nos hagan tener que reiniciar Porque Eso va para allí Ostras Pues va directo Madre mía Madre mía Ya tenemos los zombies ¿Los hemos cogido? No ¿Qué es para el campamento de los zombies? Ah Aquí Con alcance Vale Ahora lo que tengo que hacer es Volver a bajarlo ¿No? Y ahora puedo pasar No puedo pasar Ah, vale ¿Por qué no puedo pasar? Vale, vale, vale Yo supongo que me tengo que subir aquí encima ¿Vale? Ahora tocar la palanca Y ahora sí que puedo Venga Vamos a visitarlos Mira, ahí está Izzol Bueno, la verdad es que vaya skin, eh También la de Izzol Vale, ¿y ahora qué pasa? Ahora tenemos que matar a esos de allí Vale Bueno, pues yo creo que tenemos que cruzar por el portal No nos hemos dejado nada Espero y deseo Espero y deseo que Vale, me plantan aquí Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser Oh my god Vale, ahora vamos a Antes de matar al boss final Vamos a limpiar el campamento O sea, de esta gente Porque no lo hemos Como no teníamos héroes Lo teníamos que haber hecho antes Uy Espera, espera Que no tenemos Tenemos uno muerto Y vamos a poner a Tashi Por ejemplo Aunque podría Ah no Iba a decir talent Pero no Úlica 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 Se me están muriendo Chicos Estoy yendo demasiado a saco Estoy yendo demasiado a saco Se me mueren Pero bueno Tenemos un montón Mira ahora Vale, vale Ostras Es que no había cogido eso de los salvajes Que Qué lamentable Qué lamentable Vale, entonces Pues Qué bien Qué bien Bueno, vamos a poner a Nemora Vale, que nos cure un poquito Vamos a sacar a este de aquí Y como ahora podemos cambiar Vale, y meter más gente Pues vamos a meter a Rowan Directamente Oh my god ¿Qué hacemos sin Rowan? Y esto sí que no podemos Vale Y nada Vamos a poner a Tashi Porque está claro Que el support de Rowan Aquí se va a notar Tonto de mí De no haberlo usado No se me hubiera muerto nadie Vale Vale, ahora yo creo que ya está Creo que no me he dejado nada Vale Entonces ahora toca el boss El boss Bueno Puede ser que nos lo podamos cargar así Vamos a verlo Y si no con el botón aquí Uh, estos aguantan más, eh Vale, muertos No sé si se tenían que matar con alguien en especial O lo que sea O con uno de cada facción Vete todos a ver No Cogemos el cofre No quiero ni mirar lo que cuesta esto Y ahora si salimos Vale Nos vamos otra vez de aquí Aquí Vale, lo hemos cogido todos chicos Eh Nos vemos en próximos vídeos Un placer como siempre Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video